Perfecto, bueno, pues bienvenidos a todos a esta sala de entrenamiento BLC. Mi nombre es Carlos Morales, radico aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. Tengo nueve años y medio desarrollando este proyecto empresarial. Y el día de hoy me corresponde hablarles de algo maravilloso, algo que realmente agradezco a nuestros top líderes que me hayan puesto este tema, porque dices, oye, lo básico, regresar a lo básico. ¿Y saben qué? Ya me había olvidado de cosas tan importantes y que son medulares en todo el transcurso del negocio, en todo momento, y que dejamos de hacer. Fue así como una catarsis, para que me entiendan. Dije, oh, con razón, ¿no? Con razón, la semana pasada no será nadie, ¿no? Porque dejé de hacer esto. Y lo que dejo de hacer muchas veces para los resultados, en que estuve armando esta sencilla presentación, tiene que ver con lo que les voy a hablar el día de hoy, con los básicos. Nos perdemos, chicos. Me he perdido entre las redes sociales y entre otras cosas que son buenas para el negocio, pero que no son las cosas que te llevan a desarrollarlo y a crecer y a hacer que tu negocio sea lo más maravilloso y lo más productivo posible. Así que, de esto les voy a hablar el día de hoy. Y dije, bueno, lo básico, yo creo que pues todos van a entender que es lo básico, ¿no? Sistema educativo. Seguramente Carlos nos va a volver a decir eso de conecte ese 100% al sistema educativo, que todo el mundo lo dice, ¿no? Bueno, pues sí se los voy a decir. Pero yo sé, ¿de qué manera se los puedo decir para que quede más claro, ¿no? Sin que sea tan repetitivo, tan monótono, ¿no? Entonces espero que en esta presentación que les voy a dar el día de hoy pueda quedar un poco más claro la importancia de lo que significa regresar a los básicos. Vale, chicos. Así que yo por aquí ya voy compartiendo la pantalla. Y de nueva cuenta voy a abrir aquí. Tengo a Juani, Cristian, Carmen. ¿Se ve la presentación? Excelente. Excelente. Bueno, pues vamos a iniciar. Volver a lo básico. De verdad que, como les decía, ¿no? Fue algo muy padre haber desarrollado esta presentación. Es muy corta, la verdad. Estamos hablando de básico. Tampoco lo puedo hacer tan, algo tan básico, lo puedo hacer tan difícil de entender, ¿no? Entonces, cuando empecé a hacer esto, dije, bueno, ¿cuáles son esas cosas? Las cosas básicas, ¿no? De, 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 del negocio, ¿no? Lo que realmente nos puede ayudar a nosotros a, a volver a tener un momento de paz, de tranquilidad, de tranquilidad, de respirar y decir, ¿cómo voy, no? ¿Cómo evalúo qué, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal? Que yo estoy seguro que muchos de ustedes lo hacen. Es importantísimo poder darnos estos espacios con nuestros socios nuevos también poder tener esos espacios, pero, pero, de cierta manera, cuando uno empieza a hacer todo esto y empieza a ver que estas partes tan básicas que les voy a hablar el día de hoy, ¿cómo poder? Establecerlas, compartírselas de una manera diferente. Y estuve buscando un poco acerca de cómo pasa en la cultura corporativa, en la cultura empresarial, en la cultura de emprendimiento, en la, en la industria del network marketing. Y, ¿saben qué pasa? Que todo es lo mismo. Cambian algunos conceptos, pero en todos los proyectos de emprendimiento, en tu empleo, en los corpor, los grandes corporativos, ¿no? Siempre lo que buscan en sus inicios, ¿qué es? Tener buenos cimientos. Tener buenos cimientos. Si no hay buenos cimientos en algo, ¡bum! ¿No? Por ahí se fue, no hablaba el video, ¿no? Del tema de la relación. Oye, ¿qué pasa si tú de repente vas y empiezas a enamorar a la chica que te gusta y estás con ella ahí intentando saber qué le gusta, qué no le gusta? Sí, yo te vengo a ver todos los días, pero de repente no la vas a ver todos los días, ¿no? Estás fallando con algo importante, ¿no? Con un acuerdo que hiciste, ¿no? Entonces, y esto empieza a hacer que la relación a largo plazo, pues, muy probablemente no perdure, ¿no? Entonces, es muy importante entender cuáles son los cimientos y yo se los voy a poner desde la parte más básica. Dos, el fortalecimiento. ¿Por qué? Yo puedo ser muy bueno con los cimientos, ¿no? Ah, mira, Carlos ya me dijo cuáles son los cimientos. La verdad es que los líderes siempre nos los andan repitiendo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando uno no tiene esos cimientos fuertes? Es muy probable que el contenido de tu negocio, esa parte que va transcurriendo a partir de que tú ya iniciaste el proyecto, donde estás aprendiendo, donde estás, aprendes a ejecutar, bueno, lo que te lleva del punto A al punto B, hablamos de iniciaste al nivel 1 de liderazgo, por ejemplo. Tiene que estar muy bien fortalecido, ¿ok? Ahorita les voy a decir qué es esto, ¿no? Y la expansión, ¿de qué sirve que una empresa, que un negocio, que un emprendedor inicie algo, tenga buenos cimientos, se haya fortalecido, sepa cómo manejar todas las situaciones que se le presentan? Si no, si no, tiene una metodología, si no ha entendido cómo ir más allá de, el que se quede estancado le pasa lo mismo que al río, ¿no? O al lago, cuando se quede el agua estancada, se pudre, ¿no? Me refiero a que quiebra tu negocio, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es muy importante siempre tener esa mentalidad de poder ir más allá. Y tenemos una bendición, porque aquí en nuestro negocio es muy sencillo poder hacer esto, ¿ok? Entonces, son los tres puntos que les voy a hablar el día de hoy. Dentro de los cimientos, pues vamos a hablar de algo muy importante. Voy a hablar en este momento de esta parte y al final voy a tocar este punto. Es establecer, es la parte de establecer metas, sueños a cumplir, ¿no? Y digo sueños a cumplir porque, oye, uno puede ser tremendo soñador, ¿no? Yo puedo tener muchísimos sueños, ¿no? Cada que me voy a acostar a dormir, me pongo a pensar que voy a ir aquí y allá de viaje en mi casa y en mi carro y todo esto, ¿no? Pero una cosa es soñar y otra cosa es cumplir esos sueños, ejecutarlos. Es importantísimo. Dentro de nuestro negocio. Yo siempre he considerado, ¿no? Y en los nueve pasos de la duplicación te lo dice, ¿no? El primer punto, ¿cuál es? Establece sueños. ¿Qué quiere decir esto? Primer punto. Para mí es el más importante de todos. Y más adelante les voy a platicar por qué yo considero que es el más importante. El punto número dos es establece metas y objetivos, ¿no? Y ahí ya nos vamos un poco a lo que representa, ok, yo estoy iniciando el proyecto, yo estoy iniciando el negocio, o yo ya estoy en el negocio y estoy teniendo en esta semana uno o dos socios nuevos, mis dos primeros socios nuevos, o yo ya tengo tiempo, ¿no? Y ya tengo líneas, pero no veo que están ejecutando. Bueno, es muy importante que en ese inicio de cualquier socio, sí o sí, como líderes, tenemos que ver que la gente puede establecer sus metas y objetivos. Y dentro de nuestra industria, pues es muy sencillo nuestro proyecto. El primer objetivo a cumplir es, estoy iniciando hoy, fecha de caducidad, fecha de cumplimiento para volverme ejecutivo. Sencillo. No tienen que ponerse que si, oye, que si tengo que volverme líder uno, ¿no? Olvídense de eso. El primer paso es ser ejecutivo. Lo dice hábitos atómicos, ¿no? Hay que, poquito a poquito, oye, no, yo quiero irme al líder cinco, ¿no? Si ni siquiera eres líder uno todavía. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos eso? La caída es más dolorosa, ¿no? Porque de repente vi que ya dos que iniciaron junto conmigo ya son líderes cinco y yo soy líder tres, ¿no? Entonces, hay que empezar y hay que visualizar las metas cortas. La primera es ejecutivo. Luego ya terminamos ejecutivo, ejecutivo oro, programa de liderazgo, ¿no? Y estos son dos de los objetivos que tenemos que tener sí o sí. Ejecutivo y programa de liderazgo. Y tercero, tercero, y esto es volver a los básicos. Asistir a las convenciones. ¿Asistir a las convenciones? ¿De verdad quieres? Y es muy probable que tú, que ya estás acá, hayas ido a una o dos convenciones y sabes lo que significa estar en un evento de esta magnitud, ¿no? Sirve para recargar energías, para saludar a los amigos, a los socios, para marketing también, ¿no? Pero lo que representa también para los socios nuevos, las personas que no han ido, es importantísimo. Y eso es muy básico dentro de la industria. Sumamente básico. Cuando estamos, promociones con boletos, ¿no? ¿Cuánto tiempo se atrasó la convención? Bueno, todavía ahí, el tema de las promociones de compra a un precio preferencial, se alargó, ¿no? De la fecha de la Comisión de Brasil, posterior a ella, ¿no? Con la intención de que también puedan todos ustedes tomar a esos socios que no han ido a una convención, a esos socios que están iniciando justamente, o desde la Convención de Brasil hasta ahora y hasta la Convención de Colombia, y poderlos llevar a una convención. Es sumamente importante. Y esto, hablando como metas y objetivos dentro del proyecto. Ahora, metas y objetivos, punto dos de los nueve pasos para la duplicación. El punto número uno, sueños. Establezca sueños, ¿no? Y puede ser a corto, mediano plazo. Un largo plazo. Yo sugiero que tengan de los tres. A corto plazo puede ser pagar deudas, ¿no? Oye, pues tengo una tarjeta de crédito que me está ahorcando desde hace tres años. Bueno, ese objetivo es el que voy a cumplir, ¿no? Y ahí va a estar en mi tablero de sueños. Voy a tener tarjeta de crédito, estado de cuenta, lo imprimo, le pongo ceros y listo. A mi sueñograma, ¿no? Y aparte le voy a poner cuánto tiempo. Y cuando planifique o cuando estoy planificando, yo tengo que tener la habilidad, ¿ok? Como una persona que está haciendo el negocio y que está conectando a personas con el proyecto. Yo tengo que tener esa habilidad para poder determinar cuáles son sus sueños y sus verdaderos sueños. No sé si les ha pasado. Oye, ¿cuál es tu sueño? Y te dicen sueños muy pequeños. Y es completamente natural. A mí me pasó cuando inicié el proyecto o cuando conocí el sistema educativo, ¿no? Sueños pequeños. Dejamos de soñar porque estamos en el día a día. Estamos esperando la quincena para pagar las deudas y en la monotonía y todos los días hacen lo mismo. Bueno, todo eso causa que nuestros verdaderos sueños, esos sueños grandes, por así decir, los enterremos tres metros bajo tierra o los metamos a un cajón con candado y ahí los dejemos. Entonces hay que ser muy inteligentes para poder hacer esto porque es sumamente importante. Es una de las cosas básicas. O sea, poder establecer esos sueños reales, eso que a la gente le duele y que le da pena decirte. Porque le da pena decir que está endeudado. Pero tú tienes que saber cómo hacerlo porque tú, tú lo vas a ayudar a cumplir esa meta de objetivo de pagar deudas. O si quiere comprar su casa o liquidar su casa también. O si quiere hacer el viaje de sus sueños a, no sé, a Venecia, ¿no? Que sepa que el negocio se lo va a pagar. No se lo va a pagar su empleo. No, o sea, se lo tiene que pagar el negocio. Y en la planificación es muy importante poderlo clarificar con la gente. Amigo, ok, yo ya sé que te está doliendo. Ok, no has podido viajar ese viaje que le prometiste a tu esposa hace 10 años, no lo has hecho. Yo te voy a ayudar. Vas a sacar cuánto cuesta, qué fecha quieres irte y vamos a trabajar sobre eso. Sueños a largo plazo. Tenemos una gran, una gran, una gran ventaja a todos los demás negocios. O a la gran mayoría de los negocios. Podemos construir nuestro retiro. Y esto va para todos aquellos que, que no tienen jubilación hoy en día. Que somos la mayoría, ¿no? Aquí en México del 97 para arriba no tienen jubilación. Tenemos un sistema de fondo para el retiro que no va a darnos para vivir. Puedes construirlo. Oye, Carlos, ¿pero cómo puedo construirlo? ¿Cómo no? Tienes todo. Tienes flujo de efectivo como socio comercial. Entra dinero, entra dinero. Pagas tus deudas. Maravilloso. Empiezas a cumplir metas y sueños. Tienes un fondo de emergencia. Aprendes también a diversificar, ¿no? Empiezas a construir tu dinero. ¿De dónde salió? Del negocio. Y alguien que admiro muchísimo. Por eso es Óscar de Carlos, ¿no? Y él siempre lo dice. Todo lo que ha construido al día de hoy ha venido de qué? Del negocio. Del flujo de efectivo que él obtiene por desarrollarlo como socio comercial. Ahora, en la parte de inversión, ¿y qué decir, no? Te dan cuenta que tenemos una herramienta maravillosa. Y todavía muchísimo mejor porque construir tu retiro, porque dejar un patrimonio a tu familia y dejar un legado, te lo da este negocio. Y eso es lo más importante porque te da la educación, te da el conocimiento. Vuelvo a repetir, te da la educación y te da el conocimiento. Lo que no te dio la escuela tradicional, lo que no te da tu empleo, lo que no te da tu emprendimiento tradicional. Entonces, es muy importante que en esta parte de los cimientos podamos tener claro lo que son nuestras metas, objetivos, pero sobre todo nuestros sueños. Si yo no tengo claro estos primeros tres puntos del sistema educativo, de la metodología, que acuérdense, sueños, metas y compromiso. Esos tres puntos. Esos tres puntos son los cimientos. ¿Y por qué? Ahorita les voy a decir por qué considero que yo, y eso soy seguro que ustedes también lo saben, por qué son los cimientos. Ahora. Punto número dos. Fortalecimiento, ¿no? Y el fortalecimiento de tu negocio, el crecimiento, está justamente en lo que ya conocemos, ¿no? El ciclo del éxito. Oye, no tienes que irte porque, bueno, voy a hablar por mí. Digo, si a alguien le queda el saco, maravilloso, porque seguramente va a replantearse muchas cosas. Pero según mi experiencia es, empiezas el negocio, ciclo del éxito, ciclo del éxito, empiezas a tener resultados. Tienes ya un líder en tu organización, otro líder en tu organización, y de repente le estás dedicando tiempo, no sé, 60% de tu tiempo se lo estás dedicando a qué? A redes sociales, ¿no? Y el otro 40% se lo estás dedicando a tu equipo. Oye, no está mal. No, no está mal. ¿Y dónde frontalizas? ¿No? Entonces, es muy importante, es muy importante que cuando nosotros desarrollemos el proyecto, no dejemos de hacer este básico, que es el ciclo del éxito. Nosotros, yo personalmente, yo no estoy diciendo tu equipo, tú, tú no puedes salirte. Oye, yo soy un experto en el ciclo del momento, en el ciclo del éxito, maravilloso. Pero no puedes dejar de hacerlo. No puedes dejar de hacerlo. Tu negocio se alenta, ¿no? Y luego aprender y ejecutar lo más rápido posible. Porque si no haces esto, tu negocio se alenta todavía más. ¿Por qué? Porque si tú no aprendes en el primer mes, segundo mes, a dar una presentación, empiezas a manejar objeciones, empiezas a saber cerrar. Si no lo haces, vas a depender de alguien. Y esa dependencia no te ayuda a crecer. Oye, necesito esto. Estoy ocupado. Es que tengo seminarios. Es que voy aquí. Estoy con el equipo. Y de repente, uno dice, ah, no hay nadie que me ayude. Ah, mejor dejo el negocio, ¿no? No, no es que no haya nadie que te ayude. Es la naturaleza del negocio. Tú te vas a topar con gente que no quiera ayudarte. Y no es porque no quiera, es porque están creciendo. Sus organizaciones crecen. Y tu tarea es también crecer junto con ellos. Y aprender a presentar. Y aprender a hacer una lista de llamadas. Y aprender a hacer una llamada efectiva. Si tú lo haces, tu negocio va a acelerarse. Y eso es muy importante. Y es sumamente básico. Ahora, la planificación empresarial. Yo estoy iniciando, o alguien está iniciando el negocio. Y yo siempre lo digo. Y perdónenme por ahí si alguien es nuevo. Y lleva algunos días o una semana. O un mes, o dos veces. Y no ha hecho una planificación con su offline. Terminando esta presentación, este entrenamiento. Le hablan y le dicen, oye, offline. Mi planificación, ¿no? Esta planificación se hace a las 24, 48 horas. Cuando mucho de que alguien ya inició. ¿Por qué que voy a planificar aquí todo? Mis sueños. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿A dónde voy con el negocio? ¿Quién me va a ayudar? ¿Cómo lo voy a hacer? Sistema educativo. ¿No? Todo esto está en la planificación. Y muy importante. Es valioso también. Sobre todo con los socios nuevos. Que puedan darles un seguimiento. Que no los dejen solos. Recuerden a ustedes. Seguramente les pasó, ¿no? Pero piensen que la mayoría de la gente que inicia el proyecto. Muchos vienen educados por un sistema tradicional. Es muy fácil que alguien inicie el negocio. Y luego se vaya. ¿No? Porque no tuvo el seguimiento adecuado. O probablemente tuvo el seguimiento adecuado. Pero también no está dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer. ¿No? Para llevar al éxito su emprendimiento. Su negocio. Pero para que tú estés curado de cualquier cosa. Tú ten ese seguimiento. Que no quede de ti. Que no quede de ti el que estás apoyando. El que estás sumando valor. ¿Ok? Entonces, porque justamente en este tipo de seguimiento. En esa planificación es donde tú empiezas a identificar a esos barcos de oro. ¿No? Que detona luego tu negocio. Entonces, dentro del fortalecimiento. Ya hablamos del ciclo del éxito. Esta planificación. Y muy importante. Y aquí va de nuevo. Conectarse 100% al sistema educativo. Sí. Y esto es aquí y en China. En Argentina y en Uruguay. En Colombia y en Bolivia y en Costa Rica y en España y en cualquier parte del mundo. Quien no desarrolla habilidades blandas. Se queda estancado. Y tenemos un extraordinario sistema educativo. Una metodología maravillosa. ¿Qué es lo que enseña? Habilidades blandas. ¿No? Es lo que enseña. Léete este libro. Asiste a este seminario. Vaya a esta capacitación. Conectate a este entrenamiento. Habilidades que no enseñe el sistema tradicional. Y que fortalecen tu mentalidad. Fortalecen tu mentalidad. Si yo no desarrollo, por ejemplo, liderazgo. ¿No? ¿Qué va a suceder con mi equipo? Muy probablemente no lo haga crecer. O tenga algunos conflictos internos dentro del equipo. Porque no sé cómo manejar algunas situaciones. Oye, yo no desarrollé inteligencia emocional. Y de repente me dijo fulanito. Yo si me molesté con él, nunca le volví a hablar. Y era una línea que tenía un montón de potencial. Pero ahí se quedó. Ahí se murió la línea. Entonces, es muy importante el poder conectarse al sistema educativo. Para poder desarrollar esas habilidades. Porque ahí está. Vuelvo a repetirlo. Está en todo nuestro sistema. Libros, audios, podcasts, entrenamientos. Allí está. Y lo maravilloso de esto. Y es un plus que tiene el desarrollo de habilidades. Y es un plus que tiene nuestra metodología y nuestro sistema educativo. Ese plus es justamente que no solo te ayuda para el negocio. No solo te ayuda para el negocio. ¿A cuántos de ustedes no les han dicho? Oye, hablas diferente. Oye, hacen las cosas diferente. ¿No? No sé ustedes. Pero a mí me lo han dicho. He visto a socios que se lo han dicho. Por personas que están iniciando el negocio. Personas que le presentaron. O que les llama la atención. Oye, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque esa mentalidad de emprendedor. Esa mentalidad de emprendedor. Es fortalecida por las habilidades blandas. Y si hoy en día sientes que algo te está fallando. Habla con tu blind y dile. Oye, mira esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué libro me recomiendas? ¿Qué entrenamiento? ¿Qué? Para poder hacerlo. Porque dentro de la parte del fortalecimiento. Es lo básico. Aprendes el ciclo del momentum. Ejecutas. Y lo aprendes. Haces esa planificación. Seguimiento semanal. Y te conectas al sistema educativo. Y en automático. Vienen esas habilidades blandas. Ahora. Por último. Hablemos. De la expansión. Oye, Carlos. ¿Cómo expando yo mi negocio? Pues es muy sencillo. Con la duplicación. Con la duplicación. La duplicación da. No es todo en el negocio. Este crecimiento. El que tú te mantengas. El que crezcas. El que ayudes a miles de personas. Tiene que ver con la duplicación. Con la duplicación. Y la duplicación es justamente lo que hablamos anteriormente. Tú duplicas lo que aprendiste. Duplicas cómo hacer una planificación. Cómo establecer sueños. Metas. Objetivos. Ciclo del momentum. Primero modelas. Luego los dejas. Los observas. Luego dejas que ellos vayan solos. Todo esto. Que tú estás aprendiendo. Es importante que tú. Puedas empezar a duplicarlo con tu organización. Con esas líneas que se están desarrollando. ¿Por qué? Porque. Como decía. ¿No? Esto. Da la expansión de tu negocio. Y yo creo que se da por dos razones. Una es la misión. La misión que uno puede tener dentro del negocio. Porque si tú hoy en día eres una persona. Ya con un propósito. Seguramente puedas tener el mismo propósito que yo tengo. Y que muchos líderes tienen. ¿No? Que es guiar a miles de personas. Ayudarlos a establecer sueños. Y metas claras. ¿No? Y cuando digo sueños y metas claras. No me estoy yendo al dinero. El dinero es una consecuencia. Ahora los sueños. Y las metas alcanzables. Pues también muchas tienen que ver con dinero. Se da por entendido. Que el negocio va a ayudarte a lograr esto. Fortalecer. Su negocio con acciones efectivas. Y duplicar tu éxito para lograr. Una expansión continua. Y sostenible. Y esa es la misión que hoy en día yo tengo. Y estoy seguro que muchísimos. O la gran mayoría de los sueños que todos tienen aquí en el proyecto. Y eso es lo que te enseña el negocio. Hacer. A vivir con propósito. Es tu misión. Tu propósito. No estás haciendo el negocio nada más porque. Ah, vamos a ver qué pasó aquí. Conocí a una chica. Y se ve interesante su perfil. Y ahí le voy a preguntar. ¿No? No. Es transmitir realmente cuál es tu propósito. ¿Y qué es lo más maravilloso de todo? Que te da visión. Y la visión es lo que hace falta a este mundo. Lo que no existe. No hay. Hoy en día la gente vive en el día a día. En su monotonía. Sin pensar. ¿Qué va a hacer de ellos a sus 65 años? Y nuestra metodología. El sistema educativo. Nosotros somos líderes. Nosotros como personas que ya estamos dentro del proyecto. Lo que hacemos es justamente crear visión. Que es capacitar a las personas para que a través del desarrollo de habilidades y conocimientos. Y escuchen esto. Escuchen esto. Puedan visualizar y concretar su futuro exitoso en el presente. Vuelvo a repetir. Puedan visualizar y conectar su futuro exitoso en el presente. Yo estoy seguro que muchas personas lo hacen hoy en día. Pero que lo hagan de manera concreta a través de una planificación. Tú mostrándoles y enseñándoles el camino. Eso es muy, muy diferente. Y esto, por supuesto, superando miedos y temores. Y alcanzando un crecimiento sostenible y continuo en su negocio. Y eso es lo más maravilloso. Quien logra hoy en día tener visión de a dónde lo lleva el proyecto. Está del otro lado. No hay quien lo pare. Y normalmente así pasa. Las personas que están en el negocio continuamente, perseverantes, disciplinados, arriba, empujando, va, va, va. Ya tienen visión. Ya entendieron a dónde van. Ya entendieron qué tienen que hacer. Y esto está en la duplicación. Entonces, esto es el tercer punto. Ahora, regresemos al tema de los sueños. ¿Por qué es importante el tema de los sueños? Ya lo dije hace un momento. Es crucial tener sueños claros. ¿Para qué? Para tener un norte definido. No importa si tienes un empleo, un autoempleo, un emprendimiento. Recuerda que estás trabajando para cumplir tus sueños. No el de los demás. ¿Y por qué digo esto? Cuando tú te dejas llevar. Cuando estás iniciando el proyecto. Cuando tú te dejas llevar. Cuando tú estás con una persona y estás transmitiéndole tu conocimiento. Cuando tú estás influenciando para romper y quebrantar esos patrones que trae de años atrás. Esas creencias limitantes. Es difícil que las personas puedan hacerlo de la noche a la mañana. Es un proceso que se lleva. Pero tú debes estar ahí para ayudarlo. Para establecer sueños, metas y objetivos. ¿Por qué? Porque va a suceder. Es la naturaleza del negocio. Que tú inicies el negocio el día de hoy. Planifiques. Hagas llamadas. Y de repente, no sé, tus tres mejores amigos que los invitaste. Dicieron, sí, se escucha, es súper chévere. No llegan a la reunión. Y luego les sabes y digan, no, eso no sirve, no funciona. Esos negocios digitales no funcionan, ¿no? ¿Qué sucede cuando pasa esto? Somos humanos. Seamos honestos. Porque a mí me sigue pasando. ¿Qué sucede? No, no te achicopalas, te vas para abajo. El estado de ánimo baja. O sea, y está bien sentirse así, no tiene nada de malo. Pero cuando llegues a tu casa, lo primero que debe estar frente a tu cama, pegado en el techo de tu cama, arriba, es tu sueñograma. Ese que te ayudaron o que tú ayudaste a hacer para alguna persona. ¿Para qué? Para que sepa que los sueños son, los que estás cumpliendo con lo que estás haciendo son los tuyos, no de los demás. Lo dice el libro de los cuatro acuerdos, no cedas tu poder a las personas. Eso es falta de inteligencia emocional. Y es natural que lo recibamos o que nos pase en un principio. O más adelante también, ¿no? Pero establecer los sueños es justamente ese norte que te va a ayudar a entender hacia dónde tú estás yendo. Hacia dónde quieres llevar a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, justamente con lo que estás construyendo el día de hoy. ¿Ok? Y cuando los presentes dicen, no, ten presente que cada esfuerzo, pues sí, así es. Cada paso te acercan a tu visión, ¿ok? A tus sueños personales. Por eso es muy importante poder tener claridad. Y que tú puedas darte esos espacios de la mañana, en la noche. Dale un espacio, ¿no? Y lo digo porque de repente lo dejamos de hacer. Vuelvo a lo mismo. Estás en el día a día con las cosas. Haciendo mil cosas al día, ¿no? Partiéndote en cachitos y de repente que te des ese espacio de 5 o 10 minutos, en la mañana, en la noche, y te pares frente a tu talero de sueños y respires, tranquilices ese ruido mental y sepas por qué estás haciendo las cosas. Vete, vete ahí en ese viaje a Venecia, ¿no? O vete que te están entregando las llaves de tu casa, la llave de la casa de tus sueños, con toda tu familia ahí, gritando, ¡no logramos, no logramos! ¿No? Que ni siquiera eso hacemos. Yo se los recomiendo que lo hagan. Yo lo estoy haciendo en estos últimos meses. Me paro y grito y hago... Y no es para... Estuve buscando quién pudiera dar este entrenamiento porque desde ayer vengo enfermo con calentura y dije, no, hoy me sentí mejor, yo lo voy a dar, ¿no? ¿Y cómo lo puedo hacer? Y ahí me puse a hacer mi ritual antes de este entrenamiento. Porque de eso se trata. Eso es cargar energía. Eso es cargar energía porque hay dos cosas fundamentales en el negocio que te van a mantener con fuerza y con energía. Uno es los sueños que te acabo de decir y el otro es tu actitud. Entonces, no dejes, no dejes, de soñar porque tenemos muchísimos soñadores. Tenemos muchísimos soñadores en nuestra comunidad. Gente que ha entendido hacia dónde va el mundo. Como Susi Luna de la Ciudad de México. Miren qué maravilloso. Este bolchito clásico. Le encantan los bolsos clásicos. Ella va por su bolchito. Además que nos vamos a ver en Colombia. Por supuesto, ¿no? Esta casa maravillosa es una mujer que le gusta. Está muy metida en el tema espiritual. Y va por sus sueños. Y ve el proyecto justamente como una oportunidad de lograrlo. Pilar Montes. ¿No? Pilar Montes que está regresando de Estados Unidos. Estuvo dos meses con su familia. ¿En qué negocio podría uno hacer esto de irse dos meses a Estados Unidos con su familia? ¿Están de acuerdo? Y sobre todo una persona que tiene sus metas claras. Aquí este auto creo que quieres automóvil ahí Tesla por lo que estoy viendo. Ni qué decir del equipo de Sudamérica, ¿no? Agustín Ramón Lucas Díaz Cristian Lavecchia Juani que ahí anda por aquí siempre en primera fila, ¿no? Que tienen claridad, ¿no? Lucas enfocado United Colombia sí o sí y todo su equipo que se vaya sumando, ¿no? Agustín Ramón igual estar en Colombia prepararse para él estar dando también conferencias ¿por qué no participar en algún momento en una convención internacional? Juani ni qué decirlo Juani debería bueno, ya lo veo viviendo va a ser un trotamundos porque pura foto de viajes tiene por ahí, ¿no? Maravilloso y Cristian pues uno de los sueños metas y objetivos y que seguramente lo va a hacer es estar en este maravilloso parque que es Disney, ¿no? dentro de los sueños que tiene ¿no? por ahí familia miren fíjense esto familia Mario Morales papá Iván Morales hijo desarrollando el proyecto en familia ¿no? y cada uno ya con metas claras hacia donde quieren llegar Marito Morales pues quiere viajar en moto por todo México seguramente lo va a lograr Iván por aquí pues nada más automóviles viaje digo imagino que el tema de paisajes aquí le encanta él es fotógrafo también así que me imagino que también por eso tiene ahí Candy Pot y Luis Luis Alejos perdón no puse ahí a Luis de Campeche bueno igual dos personas que hoy en día están enfocadas Luis ya tiene más años Candy no tiene mucho que inició el negocio y no importa allí está ella con su sueñograma y con sus metas claras ¿ok? y ella tiene claro el tema del educativo el poder dejarle a sus hijos ese legado de lo que representa hoy en día la lectura el aprender sobre educación financiera ¿no? el poder tener un transporte para poder moverse ¿no? se dan cuenta de lo maravilloso que es esto Luis Alpuche lograr su libertad financiera viajar también le encanta le encanta viajar ahí al equipo de Campeche que está con todo ahorita los Luises ahí están construyendo un equipazo en la ciudad de Campeche los jóvenes ni qué decir que no te podía dejar afuera a los jóvenes ¿no? nuestro nuestro joven VLC Mike Mena ¿no? que aquí lo tenemos uno de los fundadores que como siempre un gran ejemplo para muchos inclusive para mí el crecimiento que ha tenido es maravilloso y ni qué decir de Tere Morales Tere Morales de Tabasco ¿no? que en este último año le he visto crecer como nada en el mundo recuerdo cuando empezaba y si no estoy mal por lo que pude hablar con ella meses atrás ella fue la que empujó la que estuvo 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 y hoy es la líder de Tabasco y Yari Gamboa parte del equipo de Tere jóvenes que hoy en día están dando la milla y que están haciendo crecer otras ciudades ahorita así como ve ya dije Campeche ya dije Tabasco ¿no? Adriana Yerbes contadora pública una persona que que también ha estado ahí y que y que junto con Luis con su esposo están empuje y empuje y empuje para poder para poder lograr sus metas sueños y objetivos igual Adriana es una persona que le gusta mucho el tema de viajar y estoy seguro que lo va a lograr de entrada pues ya nos veremos el próximo año en Colombia y ni qué hablar de nuestra líder de Lu Domínguez que anda ahorita de visita en los United States en Estados Unidos para y que maravilloso ¿no? estoy en Estados Unidos y ahí sigo haciendo el negocio ahí sigo construyendo mis sueños ¿no? ahí sigo viendo hacia dónde más voy a viajar porque si ustedes revisan las redes sociales de Lu impresionante impresionante los lugares que ha visitado ¿no? y por último dejo esto esto me llegó nos llegó el día de hoy tenemos un grupo donde hicimos un plan ahorita para subir el liderazgo ¿no? y una de nuestras socias Rosa ahora sí el día de hoy nos compartió esto tiene una historia padrísima ¿por qué? porque me contacta por redes sociales ella inicia como inversionista se conectaba al sistema educativo el sistema educativo le dio mucha guía mucha guía para poder orientarse hacia qué es lo que quería entre ella y su esposo hicieron un negocio tradicional una tienda de materiales y ella decía lo construyo con lo que aprendo aquí en el negocio posteriormente a eso me dice oye Carlos ahora sí quiero hacer el proyecto quiero desarrollarlo vámonos ¿no? hoy en día es una de las líderes de mi equipo ya tiene dos tiendas de materiales y hoy nos compartía esto que tiene aquí en su soñograma una cañoneta más para su negocio y de eso se trata tener clara la meta hacia dónde vamos tener claro y dense cuenta de algo chicos o sea esto no sucede en el sistema tradicional esto es muy difícil encontrarlo y que haya este tipo este tipo de educación de comunidad de manera de hacer las cosas diferentes de sumar de ir de eso se trata oye que hay ego si hay ego de repente pero es más fuerte la comunidad y es más fuerte lo que nosotros podemos dar a lo demás de corazón la parte mental te la da el sistema educativo y la metodología es importante la parte mental sí pero cuando empiezas a hacer las cosas de corazón las cosas empiezan a crecer más y es la naturaleza el negocio lo he visto en muchísimas personas empiezan haciendo el negocio planifican sueños ciclo del momentum duplicación va a mamá y saben dónde acabamos todos pasamos por desarrollar una mente muchísimo mejor mucho más empresarial con habilidades blandas pero acabamos luego haciendo las cosas de corazón y esto es lo maravilloso de este proyecto que hoy tenemos justamente esa parte y que esto que te acabo de compartir podrá sonar muy como decirte no es muy difícil de decir no son los básicos no son los básicos realmente planifica y establece metas y sueños no dejes de soñar luego planifica y aprende y ejecuta y luego duplica lo que has aprendido es todo lo que tienes que hacer garantizado negocio creciente comunidad creciente resultados crecimiento niveles de liderazgo esto te lo va a dar así de básico pero ve todas las bondades que deja hacer esto justamente lo que te acabo de poner de esas metas de objetivos de esa comunidad de la oportunidad que hoy en día todos tenemos para ir un nivel más arriba para ir un nivel más arriba y luego otro nivel más arriba y luego otro nivel más arriba así que esa es la invitación del día de hoy esa es la invitación para poder justamente dejarle esto no de esto que es tan básico que no nos vayamos no hagamos hoy en día una pequeña meditación un pensamiento una oración algo que te haga poner pausa y te haga ver dónde estás parado y qué ha sucedido con los básicos ok para que podamos ir calibrando dónde estamos parados hacia dónde estamos yendo y que si muy probablemente necesitamos o nuestro equipo regresa también necesita regresar a los básicos podamos podamos como diría Alejandro Saracho por ahí podamos corregir y continuar y de eso se trata así que si esto les ha gustado chicos por ahí están mis redes sociales algunos ya me tienen si pueden darle un pantallazo y compartan con esto básicos VLC y sueños VLC ahí ponen el hashtag y vámonos y lo replicamos para que vean que VLC no es sólo una comunidad que está interesada en dinero inversión es una comunidad que se interesa realmente en que la gente se desarrolle crezca y pueda dejar un legado a sus generaciones futuras así que por mi parte es todo yo les mando muchísimas bendiciones que tengan una excelente excelente noche un jueves espectacular un viernes todavía mucho mejor sábado acuérdense nos vemos en sábado top master y por favor cuando esté esto cargado al canal de youtube por favor no dejen de compartirlo con sus equipos nos vemos que tengan excelente noche chau 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 Gracias por ver el video.